Subirse un tranví en Buenos Aires es como subirse un viaje a la historia. Acompáñenme a conocer todos los secretos de uno de los transportes públicos que marcó una época en la Argentina y se resiste al paso del tiempo. Bienvenidos al tranví histórico. ¡Arriba nomás! Del apogeo al ocaso en solo 100 años, el tranví eléctrico fue uno de los transportes públicos predilectos de los habitantes de Buenos Aires. Se instaló en la ciudad en 1863 y llegó a tener casi 500 kilómetros de vías, hasta que en 1963 se descontinuó el servicio por ser obsoleto y deficitario. Fue algunos años después que un grupo de aficionados decidió crear la Asociación Amigos del Trambía con la intención de lograr que los viejos vagones históricos volvieran a entrar en circulación. Al menos en recorridos reducidos como el que circula en la actualidad en pleno corazón de Buenos Aires. El tranvía de Buenos Aires, más allá de pasear en tranvía en un servicio histórico turístico, que a diferencia de muchas ciudades que tienen grandes museos de tranvía, el nuestro tiene la gran dicha de poder circular por la calle, entre el tránsito, como circulan realmente los tranvías de verdad y como lo hicieron durante tantos años. Los tranvías circularon en la ciudad durante 100 años. En 100 años habían generado una relación entre sus usuarios y el medio de transporte. Vos podés decir esto es re loco porque es una máquina, porque todo, es una máquina, ¿no? Pero generó aficionados. Cuando lo dieron de baja, los aficionados se quedaron sin nada. De entre el 76 y el 79 se mandaron cartas y así apareció este coche. Este coche fue el primer coche que tuvo la Asociación Amigos. Tiene el sabor de lo hecho por aficionados en forma completamente voluntaria, con mucha pasión por esto que hacemos, porque estos tranvías donde ustedes mismos han viajado han sido conseguidos y reconstruidos por nosotros mismos. Este tranvía histórico ofrece servicios gratuitos los fines de semana para que cientos de personas puedan vivir en primera persona como era viajar en la ciudad 60 años atrás. Porteños, turistas, curiosos, son muchos los que se acercan. El libro de una época ya no existe. Ver que hay cosas lindas, que tenemos cosas importantes. Yo creo que en algún momento poder vivenciar estas situaciones son súper enriquecedoras. La gente, a medida que va viendo pasar el tranvía, se sorprende, se saluda. Se sacan la entrada. Y pasa esto también. La entrada se sacan Emilio Mitri y Bonifacio. Hay que hacer la fila. Y pasa constantemente. Se paran, lo miran, se fotografían. Viajar en el tranvía histórico de Buenos Aires es como viajar en el tiempo y en el espacio. Viajar en el tiempo, trasladarse a como viajaban la gente hace 70 años, 80 años y viajar en el espacio, en este barrio hermoso que es el barrio de Caballito todos los fines de semana para darse un paseo y gratis. Porque así lo hacemos los amigos del tranvía. Un medio de transporte con esencia de pasado que funcione en el presente para que, cada vez, más personas puedan sentir lo que es resistirse al paso del tiempo y de la memoria. Gonzalo Bañez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias!